Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tus caricias me gustan cada día más y más Y esta sensación es excepcional Con tus besos cambiaste poco a poco mi vivir Y encontré en ti mi felicidad Por eso yo te digo gracias, muchas gracias Miñequita chiquitita, vos sos algo sin igual Te quiero mucho, mucho y pase lo que pase Yo te seguiré queriendo, te lo digo de verdad Tu sonrisa me atrapa cada día más y más Y mi corazón vibra de emoción Con tus ojos cambiaste poco a poco mi vivir Y así soy feliz, muy juntito a ti Por eso yo te digo gracias, muchas gracias Miñequita chiquitita, vos sos algo sin igual Te quiero mucho, mucho y pase lo que pase Yo te seguiré queriendo, te lo digo de verdad Pa 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 la 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 pa 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 Tus caricias me gustan cada día más y más Esta sensación es excepcional y con tus besos cambiaste poco a poco mi vivir Y encontré en ti mi felicidad Por eso yo te digo gracias, muchas gracias Miñequita chiquitita, vos sos algo sin igual Te quiero mucho, mucho y pase lo que pase Yo te seguiré queriendo, te lo digo de verdad Pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 la pa 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 Gracias por ver el video.